Tiene ahora la palabra el senador Mauricio Curi González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidenta. Adelante, senador. Sería para nosotros sumamente fácil y sumamente feliz para todos nosotros decirles que se ganó, que al fin y al cabo la revocación de mandato no quedó como se esperaba y que el día de hoy podíamos estarlo festejando, porque hay que decirlo y hay que decirlo fuerte y claro. El Grupo Parlamentario de Morena fue muy abierto, fue muy generoso y estuvo abierto para platicar los diferentes temas y las diferentes preocupaciones que teníamos. Y sí, sí hubo un bloque de contención por parte de los grupos parlamentarios opositores al gobierno mayoritario. Aquí, por supuesto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los coordinadores, al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio, al coordinador de EMC, Dante Delgado, al coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, al coordinador Manuel Velasco. Sin embargo, nuestro voto va a ser en contra y va a ser en contra porque no creemos en este gobierno y no creemos en este gobierno porque desde el inicio del gobierno ha habido una polarización y una división para la sociedad, lo vimos en decisiones controvertidas como el tema del aeropuerto, un aeropuerto que se pagaron 300 mil millones de pesos y por un capricho, solamente por un capricho se va a ir a la basura, un aeropuerto que iba a ser pagado por los que usaban el aeropuerto y ahora lo vamos a pagar todos nosotros. Porque también este gobierno nos dijo que no nos iba a mentir y en enero de este año nos engañaron, 135 personas murieron de la peor manera, murieron quemados, quemados porque nos dijeron que estaban combatiendo al huachicol y no fue cierto, tan es así que las ventas de las gasolineras no han subido. Nos han dicho que el 94 por ciento del huachicol se ha terminado y no es cierto. Nos dijeron que iban a buscar, pelear por los más vulnerables y son precisamente a los más vulnerables a los que más le han pegado. Si no, pregúntenles a los que tienen estancias infantiles, aquellos jóvenes empresarios que querían empezar a echar a andar su negocio y querían buscar un Instituto Nacional del Emprendedor para que el emprendedor, para que pudieran empezar a poner su negocio. Y este gobierno prefirió mandar dinero a Salvador, a Guatemala y a Honduras y dejar en estado de indefensión a una gran cantidad de mexicanos. Porque este gobierno nos dijo que iba a ir a favor de la transparencia y el 74 por ciento de las adjudicaciones han sido licitaciones generadas directamente. Porque este gobierno nos dijo que nos iba a dar certidumbre y lo que ha dado todos los días es incertidumbre dándonos otros datos. Quitaron la promoción turística, dijeron que el problema del sargazo era un tema porque estaba hecho por los conservadores, es decir, ni el sargazo pensaban que era un tema de un complot, nos habían prometido que iba a haber salud y medicinas para los mexicanos. Aquí les dijimos cuando hicieron la ley de administración federal que iba a ser un problema serio la distribución de las medicinas si lo concentraban todo en una sola secretaría y están viendo los resultados que inclusive están faltando las medicinas más importantes. Es un gobierno neoliberal que dice que no es neoliberal, es un gobierno que dice que es tan neoliberal que no le importa, no le importa el que no haya medicinas con tal que no tengamos un déficit primario. Nos dijeron que querían una Guardia Nacional para poder controlar la inseguridad, les dimos la Guardia Nacional con un mando civil, nos engañaron y pusieron un mando militar. Y por cierto, esta Guardia Nacional en lugar de estar cubriendo y estar vigilando a los mexicanos, está siendo la Guardia fronteriza del presidente Trump. El presidente Trump dice que hay 27 mil elementos cuidando su frontera, no cuidando Michoacán, no cuidando Veracruz, no cuidando Querétaro ni Guanajuato, sino cuidando que no pasen los migrantes, que por cierto, este propio gobierno fue el que los invitó. Nos invitaron a los militares a que nos apoyaran y que nos defendieran, pero ellos no se pueden defender. Cada día me da más pena ver cómo son atacadas nuestras fuerzas públicas. Nos dijeron que iban a ir en contra de la corrupción y que vimos que siguen manteniendo al director de la CFE, Manuel Barlet, al frente de la misma CFE, sin decirnos nada ni por qué ha tenido tanto, tanta riqueza. Han hecho de leyes que van en contra del empresario y que van a favor de los delincuentes. Los maestros, aquí sacamos una ley a favor de la calidad y ustedes dijeron que había una calidad para los maestros. Y lo que vimos la semana pasada fue que tomaron a 92 rehenes de choferes y los intercambiaron por 84 plazas para los maestros. ¿Dónde está esa parte que se iban a dar las plazas de forma transparente, pública y a los más capacitados? Y lo peor de todo, lo que está pasando este fin de semana, la ley Bonilla, una ley que va para extender el mandato, una ley que está hecha, una consulta que está hecha a modo como se han hecho una gran cantidad de consultas en este gobierno. Este gobierno, que estaba diciendo antes que no podía tener más de dos años, ahora dice lo que diga la Suprema Corte de Justicia. El 2024 va a ser un año que va a haber cambio de gobierno. No quisiera decirles a todos los que estamos acá, se los dijimos. Es muy, pero muy importante velar por los intereses del país y para eso nos pagan todos los días. Por eso, señores senadores, porque no creemos en este gobierno, porque no creemos en este gobierno, no creemos que este gobierno lo que quiera es el bienestar y la salud de los miles y millones de mexicanos. Por eso vamos a votar en contra, porque no confiamos en este gobierno. Muchas gracias.